bendiciones mis hermanos mi nombre es roir muñoz director de cristo libra internacional vamos a conocer hoy los síntomas de opresiones demoníacas lo más comunes porque es importante conocer estos síntomas bien porque por medio de estos síntomas vamos a identificar qué demonio está en esa persona o en nosotros así como el médico identifica las enfermedades por los síntomas igual acá también nosotros en la palabra de dios hay muchos muchos ejemplos cuando jesús liberaba los síntomas que presentaban las personas ahora bien hay veces que nos ven síntomas pero muy rara veces pero ahí están los demonios que están los demonios es muy importante conocerlo es saber esa parte que a veces no se perciben o nos hemos acostumbrados a esos síntomas que nos parecen algo cotidiano algo de la vida normal común y lo hemos aceptado ok bien entonces usted la importancia de conocer estos síntomas es de que usted va a identificar el nombre del demonio por ejemplo si usted tiene dolor usted ese demonio se llama dolor yo te va a decirle espíritu demoníaco el dolor te vas y se va ok por eso la importancia de conocer los síntomas bien hay muchos síntomas yo te voy a decir no cuántos síntomas aquí al final usted va a tener también este listado un listado de los síntomas usted pide a su profesor o su maestro los síntomas de los de los opresión de muñeca que hay un cantidad de un listado grande ahí bien hay un síntoma que muchos cristianos lo padecen que es un deseo compulsivo a blasfemar ok usted no quiere blasfemar pero tiene en la mente usted está orando y en un momento dado en vez de decirle cosas buenas a dios dice cosas malas ok se llama blasfemia pero son espíritus demoníaco que están ahí que tienen que ser expulsados hay otros síntomas como rechazo a la biblia la persona no quiere no cree nada de la biblia e incluso un deseo la ve y le da un poco rabia ok síntomas en hay muchos síntomas la las pesadillas pesadillas son síntomas de porción demoníaca yo tuve mucha de esas de esos síntomas gracias a dios que ya se me quitaron sol esas pesadillas desde muchos años atrás desde que desde que identifique que eran demonios ok entonces eso otro también son los sueños a veces sueños usted eróticos el sueño hay que que usted no tiene por qué soñar y son repetitivos síntomas de la importancia de conocer esto esto es clave mi hermano clave 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 a veces usted siente desde una profunda depresión y abatimiento síntomas miedos esos miedos que son de el miedo sabemos que miedo es una forma de uno evitar problemas peligros pero hay un tipo por la mayoría son espíritu de muñeco que están ahí y paralizan incluso es una de las clases que tenemos nosotros que usted más adelante va a escuchar bien en a veces tiene que su vez usted rebelión y el odio o rechazo a la autoridad usted a nadie se somete síntomas que detrás de eso ahí son espíritus malignos demoníacos que en la fascinación por ocultismo a gente que le gusta todo sabe todo el tarot todo ese cuento cultivo son síntomas que en usted hay algo hay algo hay que identificarlo lo identifica y lo sabe enseguida otros síntomas de odio usted para con amargura hacia otras personas siempre síntomas mi hermano esto es una realidad una realidad hoy gracias a dios que yo he sido libre de tantas cosas que yo me he acostumbrado a eso ok en ira personas que paran con ira síntomas que hay demonio yo sé que algunos de ustedes a veces le da ira bueno a veces ira pero que usted siempre para airoso que usted enseguida dispara y al que pasó aquí ok ojo con eso hay burlas gente que se paran burlando bueno hay síntomas que hay un demonio hay de burla recuerden que la manifestación ese síntoma es el nombre del espíritu demoníaco que usted lo identifica lo llama y lo expulsa y el va y que el demonio se va o se manifiesta cuando usted lo cuando usted le dice él le lo llama aunque lo reprende en el nombre de jesucristo las bueno yo le dije usted la pesadilla esa que esa pesadilla son un cuento anormales o permite a veces deseos sexuales tremendos a demasiado ojo ojo más seguro que hay un espíritu demoníaco hay hay personas que tienen la baja es extremadamente la entienda una autoestima bien bajo ok ok ojo con eso hermanos esta clase para usted va a ser de bendición así como fue para mí para mí vamos a seguir aquí bueno la depresión no como encuentro la depresión no como encuentro la depresión hermano esa depresión casi siempre todo espíritu demoníaco cae detrás ahí en la culpa irracional una autocondenación al extremo usted se separa de usted no es que yo fui que yo fui yo fui yo culpable soy ocupable yo me tranquilo entonces hay algo ahí que usted está condenando pan 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 el cambio repentino de actitud y personalidad lo que la esquizofrenia otras por un bipolar así como la escucha son síntomas síntomas mentir exagerar o robar compulsivamente a ver si usted pregunta por qué lo hago bueno mi hermano hay algo en algo que no está bien y lo que hay detrás y lo más seguro que son espíritus demoníacos demoníacos a veces usted para siempre con una risa o llanto irracional ojo más seguro que el espíritu demoníaco hay incluso ese demonio lo encontré un día el espíritu demoníaco de la llorona no sé si en su tierra pero en mi tierra yo escuchaba antes lo cuento la llorona bueno encontré a una hermana que paraba llorando y lo que se identificó ahí fue el espíritu demoníaco de la llorona tremendo 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 pero un llanto mi hermano wow tremendo a veces usted escucha voces en la mente aunque voces en la mente y siempre están hablando eso es muy común muy común espíritu maligno que están ahí que hoy escucha voces en él a veces a ver también bueno yo le dije que el dolor dolor de cabeza dolor yo era una persona que sufría de mucho dolor sobre todo en la espalda aparte baja la espalda y yo ve yo pensaba que era por cuestiones de deporte y no mi hermano no la deporte mano era espíritu demoníaco me tumbaban me paralizaba la espalda me paralizaba las piernas era un demonio que estaba ahí gracias a lo que también fue libre todo eso yo también sufría mucho de esas alergias esa alergia bueno hay un demonio ahí también fui libre de esas alergias mis hermanos a veces te acuesta y siente que te queda paralizado su cuerpo no se puede mover pero no besos síntomas gracias a lo que todo lo que me pasaba a mí de esas clases ya todo se acabó gracias a mi cristo jesús ataque del corazón taquicardia pan 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 síntomas que hay demonios ahí y tiene que ser pulsado que a mí me pasaba así yo más de tres veces me llevaron a mí aquí en eeuu a emergencia el corazón acelerado no era demonios demonios no lo sabía en ese entonces pero ahora sí sé que yo me yo fui libre de esos taquicardia que son tremendas así que usted no como el cuento de eso y así mi hermano hay muchos síntomas de persona demoníaca que necesario que usted la conozca para que usted lo expulse hay mucha gente que sufre de enfermedades lo más seguro que hay demonios de enfermedades ahí y recuerde de acuerdo el tipo de enfermedad está el demonio por ejemplo si usted cáncer hay un demonio de cáncer ahí tiene usted que expulsarlo en el nombre de jesucristo por supuesto y así sucesivamente hablo de cosas mías personales que me pasaban a mi vida que yo fui sanado de eso eran esos los dolores la alergia la gripa uno come uno uno a veces bueno hay gripa así por ese pero constantemente no con gripa las defensas bajas ojo yo era uno de esos gracias a dios que nada incluso llega la época de gripa y a mí nada aunque eran espíritu de muñecos que estaban ahí que es sobre el kobe incluso que algo del kobe que trabaja mucho el kobe y trabajan lo que él anda siempre cuando la persona siente que se asfixia bueno hay un demonio de asfixia hay que entonces expulsarlo o de asma incluso hay mucha gente también sufre los de de ataques espelécticos espíritu demoníaco de ataques eléctricos entonces usted escúcheme bien usted de acuerdo al síntoma al diagnóstico que usted da a descubre ahí o le dicen a usted ahí está el demonio hay que esto es muy importante para usted que va a practicar liberación o para ustedes esa auto liberación debe saber esto que hermano así que esta clase es muy importante para que usted desde ya la aplique en su vida y saca usted un autoanálisis cómo está su vida su esposa sus hijos y usted va identificándolo a la rebeldía los niños de rebeldía niño que rebelde rebelde hay un espíritu demoníaco de rebeldía y rechazo usted si usted siente rechazado usted dónde va y siente que no lo quieren o lo rechazan un laito ahí o un hijo lo que sea ok hay de más seguro que hay un espíritu demoníaco de rechazo bien hermanos en así tenemos más de sesenta y unas sentí unas formas web o síntomas que para usted si decide de lo hable con su maestro para que lo lo se lo entregue y pues usted usarlo incluso enseñarlo pues recuerden que usted está estudiando aquí en este estudiando aquí para que usted aprende liberación se ha gustado tu liberación haga usted liberación también y también usted enseñe liberación ese es el objetivo de este curso multiplicación aunque hermano así que me lo bendiga ahorita voy a orar por ustedes y a ver este vídeo de liberación no usted va a ver lo que es una liberación que bueno mi hermano así que dios lo bendiga y seguimos en la próxima bye